¿Alguna vez ha enfrentado molestias y dolores en las articulaciones? ¿Quizás todos los habitantes de este mundo han sufrido al menos una vez el dolor agudo que esto causa? El cartílago es un tejido que se encuentra entre nuestros huesos y que evita que se froten y desgasten entre sí. Desafortunadamente, el cartílago se daña con el tiempo, provocando complicaciones graves como artritis u osteoartritis, lo que a su vez genera inflamación y dolor intenso en las articulaciones. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017, el 36% de las personas mayores de 65 años reportaron dolores articulares de moderados a severos. Además, el 10% de estas personas informaron que este dolor limitaba significativamente sus actividades diarias. Imagínese que cada noche, tiene que permanecer despierto toda la noche y soportar constantes dolores en las articulaciones. Es una verdadera tortura, y es aún más doloroso si quienes tienen que soportarlo son nuestros seres queridos. ¿No sería fantástico si pudiéramos encontrar una solución a este problema? Pero no te preocupes, porque hoy vamos a hablarte de vitaminas y suplementos que pueden ayudar a restaurar y mantener en óptimas condiciones el cartílago de tu articulación. Por la salud y felicidad tuya y de tus seres queridos, no te pierdas ningún detalle de este video lleno de información valiosa. Porque son los pequeños detalles como consejos o pequeña información los que te ayudarán a aprovechar los nutrientes y mantener tu cartílago sano. 1. Capsaicina. El cartílago es un tejido flexible y resistente que recubre las articulaciones, permitiendo un movimiento suave y sin fricción. Con el tiempo y debido a factores como el envejecimiento y el desgaste natural, el cartílago puede degenerar dando lugar a afecciones como la osteoartritis. Aquí es donde entra en juego la capsaicina. La capsaicina actúa principalmente a través de su capacidad para reducir la inflamación y el dolor, dos factores importantes que contribuyen al daño del cartílago. Al consumir capsaicina, ya sea a través de alimentos picantes o en forma de suplemento, tu cuerpo aumenta la producción de endorfinas, una sustancia química que actúa como un analgésico natural. Esto ayuda a aliviar el dolor articular, permitiendo una mayor movilidad y comodidad. Además, la capsaicina puede inhibir la actividad de ciertas proteínas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, TNF, y la interleucina 6-IL-6. Al reducir su actividad, la capsaicina ayuda a proteger el cartílago de daños mayores. Otro aspecto interesante de la capsaicina es su capacidad para mejorar la circulación sanguínea. Una mejor circulación garantiza que los nutrientes esenciales y el oxígeno lleguen a las articulaciones y al cartílago de forma más eficaz, favoreciendo así la reparación y regeneración de los tejidos. Es importante mencionar que, aunque la capsaicina puede aportar estos beneficios, se debe consumir con moderación. Introduzca la capsaicina gradualmente en su dieta. Esto ayudará a que tu cuerpo se acostumbre y reducirá el riesgo de irritación digestiva. Si opta por complementarlo a través de los alimentos, mezclar pimientos picantes con alimentos ricos en grasas saludables, como el aguacate o el aceite de oliva, puede ayudar a reducir la irritación estomacal. La grasa actúa como amortiguador, reduciendo los efectos directos de la capsaicina. Si es demasiado picante, beber leche o comer yogur puede ayudar a reducir la sensación de ardor en la boca de manera más efectiva que el agua, porque los productos lácteos contienen caseína, una proteína que neutraliza la capsaicina. 2. Arpagofito o garra del diablo. El arpagofito, también conocido como garra del diablo, es una planta medicinal que se ha popularizado por sus notables propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Los compuestos activos de la garra del diablo, principalmente iridoides como el arpagócido, tienen efectos antiinflamatorios que ayudan a reducir la inflamación en las articulaciones. A medida que la inflamación disminuye, el dolor disminuye, lo que permite más movimiento y una mejor calidad de vida. Otra ventaja del arpagofito es su capacidad para actuar como analgésico natural. Esto significa que no solo es antiinflamatorio, sino que también proporciona alivio directo del dolor sin los efectos secundarios, que suelen causar los analgésicos comunes como los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, AINE. En estudios clínicos, se ha demostrado que arpagofito puede ser tan eficaz como algunos de estos fármacos pero con mejor tolerabilidad. Esto es importante para los adultos mayores, que a menudo tienen múltiples afecciones médicas y necesitan tratamientos que no interfieran con otros medicamentos ni causen efectos secundarios graves. Además de sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, la garra del diablo también puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea. Una mejor circulación garantiza que los nutrientes y el oxígeno lleguen a los tejidos afectados de forma más eficaz, favoreciendo la recuperación y el mantenimiento del cartílago. Para incorporar arpagofito a tu rutina diaria, puedes encontrarlo en una variedad de formas, incluyendo cápsulas, tabletas, extractos líquidos y cremas tópicas. Al usarlo, se debe prestar atención a los signos de efectos secundarios. Algunas personas pueden experimentar malestar estomacal, diarrea o náuseas. Aunque son poco frecuentes, pueden producirse reacciones alérgicas como zarpullido, picazón o hinchazón. Se recomienda que si se utiliza a través del tracto digestivo, se tome con alimentos para reducir el riesgo de malestar estomacal. 3. Bosbella cerrata Bosbella cerrata, comúnmente conocida como madera de agar india, es una planta medicinal que se ha utilizado en la medicina tradicional durante siglos. El ingrediente activo más importante de Bosbella cerrata es el ácido bosbélico. Este compuesto tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que pueden ayudar a reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones. Cuando se consume Bosbella cerrata, el ácido bosbélico inhibe la producción de ciertas enzimas que causan inflamación. Esto ayuda a reducir la degradación del cartílago y mejorar la función articular. A diferencia de muchos medicamentos antiinflamatorios tradicionales, Bosbella cerrata tiene menos efectos secundarios, lo que la convierte en una opción más segura para los adultos mayores. Además de sus propiedades antiinflamatorias, Bosbella cerrata también puede mejorar la circulación sanguínea en las articulaciones, contribuyendo a un mejor suministro de oxígeno y nutrición al cartílago. En estudios clínicos, se ha demostrado que los suplementos de Bosbella cerrata pueden mejorar la movilidad en personas con osteoartritis. Comienza con una dosis baja, tu cuerpo necesita adaptarse a suplementos extraños. Los ácidos grasos omega-3 son compuestos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir por sí solo y deben proporcionarse a través de nuestra dieta. En primer lugar, el omega-3 tiene propiedades antiinflamatorias. Estos ácidos grasos pueden reducir la inflamación de las articulaciones, una de las principales causas de dolor y deterioro del cartílago. En segundo lugar, el omega-3 puede contribuir a la reparación del cartílago. Los estudios han demostrado que estos ácidos grasos pueden estimular la producción de colágeno, una proteína esencial en la estructura del cartílago. Además, el omega-3 puede mejorar la circulación sanguínea, asegurando que las articulaciones reciban cantidades adecuadas de oxígeno y nutrientes. Una buena circulación es importante para la reparación y el mantenimiento de los tejidos, incluido el cartílago. Otra ventaja del omega-3 es su capacidad para reducir el estrés oxidativo en las células. Este es el proceso en el que las células inestables afectan negativamente a las células normales circundantes. Los antioxidantes contenidos en el omega-3 pueden desactivar esas células, protegiendo así las células del cartílago y promoviendo su longevidad. Te recomendamos obtenerlo a través de alimentos ricos en omega-3, incluidos pescados grasos como el salmón, la caballa y las sardinas, así como nueces, semillas de chía y semillas de lino. Para las personas que no consumen suficiente omega-3 a través de su dieta, los suplementos pueden ser una opción eficaz. Los efectos secundarios del omega-3 son generalmente leves, pero pueden incluir molestias gastrointestinales como diarrea, hinchazón, gases y náuseas. En algunas personas, el consumo de altas dosis de omega-3 puede provocar un sabor desagradable en la boca o mal aliento. Además, debido a que el omega-3 tiene propiedades anticoagulantes, existe el riesgo de sangrado excesivo, especialmente si se toma en dosis altas o se combina con otros medicamentos anticoagulantes. Si se experimentan efectos secundarios, puede ser útil dividir la dosis diaria en varias dosis pequeñas a lo largo del día. Esto permite que el cuerpo absorba mejor los nutrientes sin sobrecargar el sistema digestivo al mismo tiempo. 5. Calcio El calcio interfiere con el envejecimiento del cartílago de varias maneras. En primer lugar, contribuye a la mineralización del hueso subcondral, que es el hueso justo debajo del cartílago. El hueso subcondral bien mineralizado proporciona un soporte sólido al cartílago, ayudando a mantener su integridad estructural. Además, el calcio ayuda a regular el metabolismo del cartílago, favoreciendo la producción de proteoglicanos y colágeno tipo 2, principales componentes del cartílago articular. Es importante mencionar que el calcio no actúa solo, su eficacia depende también de otros nutrientes como la vitamina D, que facilita la absorción del calcio en el intestino, y el magnesio y el zinc, que a su vez intervienen en la mineralización ósea y la síntesis de colágeno. Para los adultos mayores, mantener una ingesta adecuada de calcio puede ayudar a proteger la salud de las articulaciones y prevenir la degeneración del cartílago. Esto es especialmente relevante porque con la edad, la capacidad del cuerpo para mantener y reparar el cartílago disminuye, aumentando el riesgo de enfermedades articulares. Para maximizar la absorción de calcio, consuma suficiente vitamina D, ya que es importante para la absorción eficaz de calcio en los intestinos. Y en lugar de tomar una gran cantidad de calcio de una sola vez, es mejor distribuirlo uniformemente a lo largo del día. Y evita al máximo el consumo de café y alcohol porque dificultará el proceso de absorción y aumentará la pérdida de calcio a través de la orina. Y eso es todo por hoy. Espero que esta información te resulte útil para decirle adiós al dolor en las articulaciones. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna pregunta y estaré feliz de profundizar en estos temas. Recuerde, la salud de su cartílago está directamente relacionada con una vida feliz y sin dolor. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos para seguir protegiendo tu salud y la de tus seres queridos. Gracias por ayudarnos a construir un mundo más saludable y feliz. Estoy muy agradecido por su entusiasta apoyo durante el último tiempo. Cuídate mucho y te deseo mucha salud y felicidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!